Este caso de tiranos de centro nace en el año 2019, específicamente en el mes de junio aproximadamente, a raíz de una problemática que era el cobro de cupos, pero que se realizaban sedos operativos, sedos de fiscalizaciones por parte de la autoridad municipal, policial. Los tiranos de centro nace a raíz de esta problemática con comerciantes formales e informales que se ubican en las diferentes asferias de la provincia de Boncario, específicamente en el distrito. Zonas por intermedio del mercado Modelo, Idomica, la empresa Bocerica, entre otros. Llegándose a establecer por acciones de inteligencia desplegadas por personal policial de la DIVIAC, conjuntamente con el Ministerio Público, la existencia de un aparato estructurado que se dedicaba a realizar cobros de cupos a estos comerciantes formales e informales. Y se ha podido establecer dientes escuchas legales también, como Jerry López Cantorín, sin ser alcalde, da órdenes, dice a quién contratar, a quién no contratar. Entonces, son actividades que no podría ejercer, porque no solamente está fuera de la institución, sino que además tiene una sentencia por delito de corrupción de funcionarios y está inalimentado para ejercer función pública. Jerry es el líder de esta presunta organización criminal, lo segundo en el cargo Juan Carlos Quistel Edesma, quien de facto, o mejor dicho, formalmente ejerce el cargo de alcalde, cumple los lineamientos de Jerry López Cantorín, que en realidad el nombre de las sombras es el que dan las directrices en la municipalidad, y hacia abajo la pirámide con los gerentes que tienen bajo su cargo. En este caso, específicamente estamos con la Gerencia de Promoción Económica, donde han estado David Puján Rojas, ha estado Mabel Mendoza García, y también hemos establecido que como parte de este modo superal y de la presunta organización criminal es rotar gente para evitar ser, que el Ministerio Público o cualquier otro órgano persecutor o investigador pueda copiar elementos de convicción mayores que nos permitan a nosotros determinar estabilidad en tiempo o permanencia en el tiempo de los presuntos integrantes de una organización criminal. Pero sí podemos establecer que se trata pues de miembros o integrantes que son flexibles, ¿no? Pueden ser cambiados, pero siguen cumpliendo la misma función al interior de la municipalidad. También ha sido un papel muy importante desempeñado en esta presunta organización criminal el caso de los investigados Hernán Chirca Pérez y Julio Guamán López. Ellos han trabajado en la sugerencia de promoción económica y han sido las personas, digamos, como nexos entre los policías municipales, entre los particulares que se encargaban de recaudar las famosas bolsas que se cobran en el comercio informal y esas bolsas se trasladan hasta la misma municipalidad, damos el dinero, obviamente, a la municipalidad donde se entregaban a través de Hernán Claudio Chirca Pérez y Julio Guamán López. Eso es lo que tenemos en acción de inteligencia, grabaciones, imágenes que obran en la carpeta fiscal y que ya al haberse hecho pública la investigación se está facilitando absolutamente todo, todos los actuados a las partes o sujetos procesales para los fines de su hecho de defensa. Entonces, todo eso está registrado, no solamente son acciones de óbvice, también las escuchas legales nos han permitido establecer cómo se realizaban estos cobros, cómo inclusive alertaban a estos comerciantes que eran parte de la organización criminal, nos alertaban de fiscalizaciones que iban a realizar, con la finalidad de que cierran sus comercios y no sean fiscalizados. Pero el resto de comerciantes que no estaban alineados, ellos sí eran materia de fiscalización, de actos de represión, de decomiso de su mercancía y bajo el uso de la violencia. Por eso es que inicialmente se les da el nombre de tiranos del centro porque es una acción potente la que realizan al momento de ejecutar estos operativos de decomiso, de mercadería a esa gente que evidentemente, sobre todo en el comercio informal, es gente que tiene una necesidad manifiesta y cua cosa es necesidad paga, en esos casos de 1 a 10 horas, dependiendo de lo que vendan, ¿no? Pero si hablamos de cobros diarios o interdiarios, de a más de centenares de comerciantes, evidentemente que la recaudación es bastante elevada y más aún con el tema de giros especiales, ¿no? Que cogeren a discotecas, bares, que también se tienen escuchas legales como resultamente se trataría con 10.000 soles, 10.000 dólares, que inclusive ya en el tema de giros especiales ya no hablamos, pues no de quienes están en la base de la pirámide, sino hablamos de quienes están encima de la pirámide que conocen estos hechos y que lo permiten y que dan cuenta a estos que están en la pared de la pirámide. Gracias.